Este domingo 24 de mayo, desde las 8 y 30 de la mañana, comenzaron las actividades en el Festival Homenaje Alexander Scotch en Quisarrá. Que parece mentira, pero mucha gente no sabe que está en un corredor biológico, pero todo el mundo conoce el nombre de Alexander Scotch. Entonces la idea era crear un evento, un tipo de expo, donde se mostrara todo lo que produce el corredor biológico a nivel artístico, cultural, científico, organizativo. Y renombrando y recordando a la persona de Alexander Scotch. Entonces el festival cae en el fin de semana más cercano al natalicio de Alexander Scotch, que es el 20 de mayo. Diferentes artesanos se acercaron para mostrar sus trabajos. Había pinturas, retratos, vinos artesanales, tejidos y mucho más en diferentes stands para la admiración del público presente. Que es lápiz de color sobre un soporte de papel fabriano. El hecho de mostrar sus trabajos llena de orgullo tanto artistas como artesanos. Somos de natural, pero lo quisimos profesionalizar más y nos capacitamos en el INAH el año pasado. Las pinturas eran de diferentes técnicas según el artista. Las de Andrés Quesada y Yerlin Sandoval, pareja de esposos artesanos, eran con lápices de color y tenían unos acabados muy profesionales. Yo inicié desde joven como a los 12 años, después a los 17 empecé más de lleno hasta llegar a la edad de 20 años, o sea 23, que ya lo hago profesionalmente. Las artesanías hechas de pedacitos de vidrio o vitrales llamaron mucho la atención de los asistentes, pues mostraban colores y figuras hechas con pequeños cristales de distintos colores. Leda Calderón nos explicó de qué trata. Yo utilizo dos, hago técnica vitral y la técnica mosaico que también es con vidrio. El vitral son piezas soldadas, entonces es un proceso, digamos hay que hacer el diseño, pulir el vidrio, soldar es largo el proceso. Y en mosaico es como un rompecabezas, hacer piecitas pequeñas en vidrio también, ir formando la figura. En el festival las comidas típicas no faltaron como tamales, empanadas, arroz con pollo, pan dulce y por supuesto las mejengas de fútbol y una ciclística recreativa que animó a los deportistas. Varios estudiantes universitarios extranjeros se presentaron al festival para apoyar sus estudios ambientales en la zona y disfrutaron de las diferentes actividades incluyendo la música. Alexander nació el 20 de mayo de 1904 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Su muerte llega a la edad de 99 años el 12 de mayo del año 2004, pocos días antes de llegar a sus 100 años. Este estudioso fallece en su finca Los Cucingos en Quisarrá de Pérez Celedón. Su formación académica fue en el campo de la botánica antes de pasar todo el resto de su vida estudiando a las aves que fue lo que más disfrutó.